Pues digamos, no precisamente una afectación, pero la gente de campo está esperando una oportunidad para salir adelante. La gente anhela un empujón para poder sacar adelante sus siembras y llevar a cabo cosechas productivas en la zona. Definitivamente estos recursos son indispensables para muchos sistemas de riego, para muchas implementaciones de tecnología. La gente hoy está esperando un aliciente sobre todo para fertilizantes, para carburos, para abono, para poder fertilizar sus siembras. Entonces es un sector muy, muy dañado y sí, obviamente alzamos la voz muy enérgicamente para que esos recursos que la Federación y Gobierno del Estado han autorizado a través de la legislatura aterricen de manera puntual al sector agropecuario y específicamente al producto piña, ya que en la zona de Rodríguez, Clara y de Islas somos los productores número uno del Estado y del país. A nivel internacional, pues tenemos una producción de piña muy, muy importante. Entonces es una fortaleza en la zona y en la región que tenemos que explotar. Como autoridad y como alcaldesa y como representante de mi municipio, pues por supuesto que estoy alzando la voz para que estos recursos lleguen de manera inmediata a quienes además sí producen. No un tema de simulación, sino que además haya un padrón de productores piñeros que existe a través del Consejo Estatal y Nacional Piñero, en donde hay una representación muy importante en el Estado y que además no se ha cumplido en forma y de manera enérgica. Gracias.